Hola y bienvenidos bienvenidas a una sesión más del tutorial de fotografía del Museo. Soy Francesco Bonalini, artista Museo en Melilla. Los primeros experimentos hechos con la técnica en el Light Painting que conocemos, no la hicieron dos artistas, sino más bien dos científicos. El primero era el científico y cineasta francés Etienne-Julien-Jules Murray y el ingeniero estadounidense Frank y su mujer Lilian Moller-Gilbert, quienes colocaron pequeñas luces en sujetos humanos para registrar sus movimientos. Además de estos dos científicos, el primer fotógrafo y artista que conocemos que utilizó esta técnica es el estadounidense Man Ray, quien en los años 30 utilizó la técnica del Light Painting en su serie Space Writing. Man Ray realizó un autorretrato con una larga exposición y mientras el dotturatore estaba abierto escribió su nombre en cursiva, en el espacio entre él y la cámara. En los años 40, a finales de los años 40, Pablo Picasso recibió la visita del fotógrafo John Milly, que creó imágenes del pintor mientras pintaba en una habitación oscura sus imágenes cubistas. Las imágenes, incluidas en un reportaje de la revista Time, dieron la vuelta al mundo. Peter Kidman produjo una serie de figuras oscilantes hechas con una malla lineal, utilizando un punto de luz sobre un péndulo. En las décadas de los años 70 y 80, el artista Eric Stahler utilizó esta técnica para numerosos proyectos fotográficos, que denominó Light Drawings. Hoy en día son muchos los artistas y fotógrafos que utilizan esta técnica. En Internet hay muchísimas páginas que nos enseñan las imágenes realizadas con la técnica del Light Painting. Con el tiempo también se han desarrollado muchos trucos para llevar a cabo el Light Painting. Por ejemplo, podemos pintar con las luces mediante filtros, utilizando filtros o utilizando paletas de plexiglas o dispensadores de humo. Siempre con mucha atención y con la presencia de un adulto, podemos probar algunos de los trucos. Sin embargo, empecemos comprendiendo a fondo la técnica. Para crear fotografías con la técnica del fisiograma, necesitaremos de un tiempo de exposición largo, para que la cámara pueda capturar el diseño de luz que vayamos a crear. Las cámaras y también alguna app del móvil, nos indican con la letra B de BALB, una función que nos permite hacer unos fisiogramas increíbles. Algunos móviles también llevan incorporada una cámara con funciones manual. Para nuestro ejercicio tendremos que bajarnos una app específica. Existen algunas, la mayoría, que son gratuitas y que no permiten llevar a cabo estas imágenes de este ejercicio del fisiograma, ya que no permiten utilizar de forma manual la velocidad de obturación. Podéis buscar en vuestro store del móvil, escribiendo light painting o fisiograma y saldrán algunas. Id experimentando la que os guste más y coged una. Si queréis algo más profesional, tendréis que pagar, pero no mucho. Ánimo. ¿Qué necesitamos para pintar con las luces? En primer lugar, una cámara o un móvil. En el caso del móvil, que tenga la posibilidad de disparar en BALB o bajarnos una app que nos permita controlar el tiempo de exposición. También necesitamos de una o más luces. Busquemos luces de colores con diámetros de diferentes tamaños. También necesitaremos un trípode o un lugar donde apoyar nuestra cámara. También tendremos que estar en una habitación oscura o si estamos en exterior, en un paisaje nocturno. Intentamos ser creativos. Después de unos primeros intentos, utilizaremos esta técnica para trabajar en equipo nuestras emociones. Hablad entre vosotros, reflexionad sobre cómo estamos llevando este periodo, por ejemplo. También podemos hacer el ejercicio de forma individual. Por ejemplo, podemos escribir a través de la técnica de light painting algunas palabras motivadoras. Ahora que ya somos unos expertos, pasamos a otro nivel. Mirad los ejemplos en la pantalla e intentad vosotros y vosotras también pintar con las luces. Buscad un símbolo, un elemento, una palabra o una frase motivadora y pintadla con las luces, con vuestras luces. Yo he escrito el mensaje, todos contamos, todos participamos, todos creamos. ¿Qué es el mensaje que la Fundación de la Fundación Eudie Menuhin ha elegido como eslogan para este curso? Escribid vuestros mensajes. Algunas sugerencias finales a modo de resumen. El light painting funciona si hay poca luz. Recuerda, pon tu cámara o el móvil en una superficie estable o en un trípode. Configura tu cámara con la modalidad B de bulb, del obturador. Esto te permitirá tener una exposición larga. Si deseas escribir un mensaje, antes hemos dicho que podríamos escribir algunas palabras motivadoras, acuérdate que hay que escribirlo al revés, para que luego cuando vea la imagen, la imagen sea descifrable. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. A breve tendremos otras sesiones de fotografía del museo. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!